Aplausos Como una sonrisa Eres tú Eres tú Así, así Eres tú Toda mi esperanza Eres tú Eres tú Como lluvia fresca En mis manos Como fuerte grisa Eres tú Toda mi esperanza Eres tú Eres tú Como el agua De mi fuente Eres tú El fuego De mi hogar De la luz Eres tú De mi hogar De la luz Y de mi hogar De mi hogar Como mi muerte eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche, como mi muerte eres tú, eres tú, así eres tú. Eres tú, como una guitarra en mi mente, eres tú, el fuego de mi corazón, eres tú, así eres tú. Eres tú, como una guitarra en mi mente, eres tú, el fuego de mi corazón, eres tú. ¡Bravo! 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 Gracias, muchas gracias. Bueno, con esta canción que vamos a cantar ahora nos despedimos. Esperemos que esta noche a la última vez que nos encontremos. Gracias Torrejón y hasta siempre.